He vuelto aquí para hacer lo que me pidas y ya sé que solo puedo verte a escondidas y que dependes de un horario, yo solo soy un junkie de tu cuerpo que se adapta al calendario Lo sé, sé que ese tipo no te cuida, lo sé, sé que eres mi mejor amiga pero no me escucharás, harás lo que quieras al final, así que da igual, hoy seré yo el que te abrigará Desnúdate y deja que te lleve al edén de los orgasmos, donde no es agua lo que llueve Soy para ti lo prohibido y cómplice de tu sigilo, soy el amante cautivo y tu pecado concebido Adicción y droga que tanto necesito, quiero tenerte otra vez Solo con besarte, en mi delirio me derrito Cuando no estás conmigo, me remuerdo por dentro y me hago tritas Como una bomba estallo, después solo hay tenitas Somos culpables de nuestro desliz, quiero que cambies mi vida tan gris Chica de pueblo con cuerpo de mis, jajajaja, díselo Luis ¿Nos vemos o no? Espera que se vaya, aún está en el salón Esa es la conversación que día a día mantenemos tú y yo Hoy vámonos donde se respire aire de exterior Quiero hacértelo muy lento y sin calefacción Y aquí estamos, como siempre en la playa, sin ropa, besando tu boca Chica mala descuida, no seré yo el que diga nada Será nuestro pequeño secreto que no se acaba Adicción y droga que tanto necesito, quiero tenerte otra vez Solo con besarte, en mi delirio me derrito Cuando no estás conmigo, me remuerdo por dentro y me hago tritas Como una bomba estallo, después solo hay tenitas Quiero tenerte Adicción y droga que tanto necesito, quiero tenerte otra vez Solo con besarte, en mi delirio me derrito Cuando no estás conmigo, me remuerdo por dentro y me hago tritas Como una bomba estallo, después solo hay tenitas Apaga tu teléfono, yo no te convenzo, no Eres tú quien viene y me tiene como un poseso, yo Quiero darte un beso, por eso he perdido la razón No seré tu novio, tampoco me lo propongo Sé que es solo sexo, mi corazón es un bombo Voy a ser tu preso, con síndrome de Estocolmo Un poco de amor, en mi guión de pelicorno Adicción y droga que tanto necesito, quiero tenerte otra vez Solo con besarte, en mi delirio me derrito Cuando no estás conmigo, me remuerdo por dentro y me hago tritas Como una bomba estallo, después solo hay tenitas Adicción y droga que tanto necesito, quiero tenerte otra vez Solo con besarte, en mi delirio me derrito Cuando no estás conmigo, me remuerdo por dentro y me hago tritas Como una bomba estallo, después solo hay tenitas Adicción y droga que tanto necesito, quiero tenerte otra vez